Música Mi nombre es Isaac Armando Martínez Cortés Ahorita estamos viendo el trabajo de las máscaras de chayacates que he estallado en madera y son de madera de copal Tengo trabajando como 27 años Yo me enseñé solo, no tuve maestro En ciencias líricas, incluso he entrado a sus cursos y ganamos un premio a mi reino estatal Incluso me han llamado a dar clases en los 15 cabanes Muchos dicen que por qué ojos azules y por qué ojos verdes de color La danza es una alusión también a la conquista de los españoles Por eso, de ahí este que se tomó, de hacerlo de blanco Somos un pueblo de tradición de más de 200 años Todavía es justo a mí más antiguo que lo de la tarde Y pues la invitación, que nos visiten aquí a Tusfano Que es el 20 de enero, el 27 y el día 2, el día de la Candelaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!